Es así, feliz, de cualquier modo, porque me escribe, me escribe besos Él es su amante, su amor es el reto Ella que no sabe nada, es un marido, y luego se calla Quien te escribe a ti, verso, dime niña que era Quien te mandaba flores, el primavera Todas las decididas, como siempre, sin tarjeta Quien te mandaba el radio Toda que Saraida 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 Saraida